Hola a todas y todos, vamos a finalizar el módulo 2 sobre la actuación letrada en procedimientos penales de violencia de género con la lección 6, viendo otro tipo de actuaciones que se pueden derivar de nuestra asistencia y atención letrada a las víctimas de violencia de género. ¿Qué ocurre? Que generalmente estamos siempre en ese ámbito, pensando en ese ámbito del procedimiento penal, hemos asistido a una mujer que ha interpuesto una denuncia en comisaría, por ejemplo a través del turno de oficio, por poner un ejemplo, pero resulta que de esa situación de violencia se puede derivar a lo mejor una intervención en un proceso, procedimiento administrativo o en un proceso de otra jurisdicción que va a tener causa directa o indirecta en la violencia padecida. ¿En qué estamos pensando? Pues estamos pensando, por ejemplo, en los procedimientos de extranjería, que ya hemos dicho anteriormente, o también y sobre todo fundamentalmente en los procedimientos de familia, porque cuando se sucede esa situación de violencia que se denuncia, pues generalmente la mujer quiere divorciarse de su marido, si no están casados pero tienen hijos menores, pues obviamente habrá que hacer algo respecto de sus hijos menores, lógicamente querrá tener la custodia de sus hijos. Entonces, en estos concretos casos va a ser el mismo letrado o la misma letrada de la cuestión penal la que el que tenga que asumir o la que tenga que asumir estos procedimientos accesorios que se derivan de esta situación de violencia, como podría ser el procedimiento de extranjería o el de familia. En este sentido, los colegios de abogados tienen que garantizar que el abogado o la abogada que ha sido designado o designada en el procedimiento penal, pues vaya a ser el mismo que asuma este tipo de procedimientos. También puede suceder en el ámbito de un procedimiento penal, que cuando no se haya acordado a ninguna orden de protección y existan otras medidas penales, como el orden de alejamiento, de prohibición de comunicación, pues la mujer no tenga acceso a prestaciones asistenciales o incluso a una pensión de viudedad, porque no tengan nada, digamos, que pueda corroborar efectivamente esa situación de violencia, aunque exista o haya existido un procedimiento penal abierto. Entonces, en estos casos existe esa posibilidad que da la ley para que se pida ese informe al Ministerio Fiscal, quien indicará si efectivamente, pues esta mujer puede ser, por ejemplo, víctima de violencia de género, a los efectos de tener acceso a estas prestaciones asistenciales o de pensión de viudedad. Hay que tener en cuenta también que en los casos cuando ya tengamos una sentencia judicial firme, condenatoria, es conveniente que pidamos ese testimonio de esa sentencia, porque así la víctima podrá solicitar esa ayuda estatal concedida a las víctimas de delitos dolosos e informarle y asesorarle sobre la existencia de esta ayuda estatal para que así la víctima, pues pueda solicitarla. Gracias. 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 Gracias.